Música Un 31 de octubre surge como de costumbre Una madre vista a su hijo con un manto que le cubre Una careta de monstruo, su personaje favorito Con apariencia de maligno, pero ella dice que bonito A la calle sale el chiquito, lleno de emoción Aqueno al verdadero significado de la tradición Para él es celebración, fiesta y mucho dulce Y ahí va camino un relajo a la maldición que lo conduce La curiosidad a campo con el gato Pueblo busca información Eso no es nada, a muchos se está matando Eso no es malo, este chico no es un truco La curiosidad a campo con el gato Pueblo busca información Eso no es nada, a muchos se está matando Eso no es malo, a este chico no es un truco Y su hijo no regresa, la madre nerviosa Cierra la vuelta a la manzana, ¿por qué surgen estas cosas? El niño no aparece, las emociones crecen Se lo llevaron, no es una película, no fue viernes 13 La ruta sanita, este término de octubre Es el día más importante del rito Sin pecar de panasmo Revisión con los significados y las cuartes puestas De que haya un rito El niño no perece por ser desobediente Por querer aparentar e imitar a otra gente Y estas paganas que traen maldición Celebra a Jesucristo pa' que andes en bendición Mi pueblo perece por ser desobediente Por querer aparentar e imitar a otra gente Y estas paganas que traen maldición Celebra a Jesucristo pa' que andes en bendición La curiosidad de acabo con el gato Pueblo busca información Eso no es nada, a muchos se está matando Eso no es malo, a este chico no troncho Víselo para la iglesia, víselo para el culto Víselo para las cosas de Dios y sus asuntos Sácalos del punto, de pequeños se enderezan Pa' lo que nace doblado A la susto no puede tener Váyase con esa, amar a otra amarte Mis hijos son del cielo, no del planeta Marte No son unos marcianos, ni extraterrestres Son hijos de Cristo, monetes, son celestes Destruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado, siervo del que presta No come prestado del enemigo Yo, yo, este es Benji Representando al mejor de los mejores JC Yo, yo, capellán UrbanPlexix.com Diciéndole que no al Halloween Y a todas esas fiestas paganas UrbanPlexix Seguimos repartiendo Lo que por gracia hemos recibido Ey No, 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 no Benji Oficial Con WF Directamente desde La B y la S Benji Studio Ya está Un saludito A todos los ministros de altura 2014 The 14 I'm the Halloween The Mixed Baby The 11 I'm the Halloween The 11 The 14 I'm the la S The 15 I'm the Hell